¿Cómo le va Claudio? Hola, padre, bienvenido. Y el muñeco suele caerse cuando el muñeco se cae. Y suele pasar, que parezca un accidente cualquier cosa. Tenemos acá nuestra mascota de Planeta Multicolor. Hermoso, hermoso. La voy a ayudar a mis chicos, sí, por supuesto. ¿Cuántos años tienen sus chicos? Rafael cinco y medio, Juliana un año y medio. Perfecto. Sí, sí, sí. Aparte ya nos ha invitado Andreita para que la llamamos. Willy también. Debe tener acciones, Willy. Willy muerde en todos lados, eh. Guillermo es un empresario muy importante de la ciudad de Rosario. Así como lo ve usted, no da dos pesos, pero es muy importante. Está prendido en todas. Planeta Multicolor, acuérdese, a partir del 14 de julio a las 16 horas, Salahama. Muy lindo lugar. Nombrando los vendehumos, le vamos a estar regalando dos por uno. Así que entran dos. ¿Para los chicos o para los grandes? Ambiguo, es para todos. Ah, bien, perfecto, ahí está. Por eso el muñequito, porque se me preguntaba, ¿por qué tenés el muñeco en la mano? Y yo le dije, porque está Planeta Multicolor y demás. Bueno, Fer, porque se va en vicio. ¿Usted usaba peluche cuando era chiquito? ¿Cómo? Sí, sí, yo tenía una jirafa. No, ¿cómo que eran de piedra? Guillermo me está diciendo que eran de piedra. No, no es tan grande. ¿Qué pasa? 42 tengo. A ver. Qué mal educado. Sí, sí, sí. Y viste, lo que está siendo exitoso en los emprendimientos que encara, bueno, en fin. Tenía acción en el Durasil también, esa es otra época. Guille. Sí, sí. Conocidísimo ahí. Sí, sí. Ha pasado por ahí. Hola, Guille. La mesa de siempre. Era cliente VIP. La mesa de siempre. Sí, sí, Pablito. Yo tenía volviendo al muñequito. ¿Le has quedado algún peluche? Porque veía que esas cosas se suelen guardar. No, no, no. A mí no. No, porque en mi casa ahora está viviendo mi prima hermana. Yo me mudé a Granelba de Gorria. Ajá. Y... Vio con su familia. Su prima hermana. Sí, sí, sí. Con mi familia. Porque me está también preguntando, Guille, acá qué edad tiene su prima hermana. No, una cosa impresentable. Guille, no se trata con la familia. Pero la verdad que me han quedado muy lindos recuerdos, que es lo más importante. Tenía una jirafa de peluche, Tachi, llamada la jirafa, con la cual dormía y todo lo demás. La abrazaba el cuello de la jirafa. Claro, exactamente, exactamente. Y bueno, y ahora Rafael tiene un hipopótamo y Juliana tiene un perrito rosa. Nunca pasan de moda los peluches. No, no, jamás. Pasan los juguetes, pasan, llegan a Play, uno, dos, tres, cuatro. Lo hacía hasta las sesenta, pero el peluche siempre está. Y lo que pasa es que para los chicos es símbolo de ternura, de inocencia. Bueno, algunos grandes también regalan peluches, pero van por otro lado. ¿Es de tramposo? Por ejemplo, el tipo que es tramposo, ¿regala peluches? Sí. ¿Al amante, por ejemplo? Sí. ¿O no? Y es más fácil llegar a donde uno quiere arribar. Regalando peluches, regalando flores, regalando bombones. Si yo caigo, a mi esposa le traigo un peluche. Es sinónimo de que me mandé alguna macana, que estoy tratando de... No, te lo tira por la cabeza y te dice vení más temprano. Claro, tráeme algo que vaya un poquito más, tráeme un anillo. Claro, claro, exactamente. Una laja, un vino bueno. Este es un vino bueno, ¿no? Este es un vinazo. Este es el Ara. Este es el Ara. Es un vino que, bueno, muy elegantemente la presentación te dice qué varietal tiene. Este es un trivarietal. Ajá. Tienes tres uvas, Malbec, Tanati y Merlot. Y aparte tiene la explicación de lo que significa en la voz indígena Ara, porque tiene muchas interpretaciones. Significa época, era, tiempo. Tiene varias interpretaciones y este tiempo, esta época está orientada... Parece que Ara del Arado venía. No, 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 no. Está orientado a la época en el cual en Entre Ríos se hacía vinos antes de que se prohibiera, con todos los inmigrantes italianos, franceses, gran parte de Europa han inmigrado a la zona de Entre Ríos. Y, bueno, en esa época traían consigo toda la forma de hacer vino, toda la forma de expresar su idiosincrasia europea en el vino. Y, bueno, a eso se refiere esta etiqueta, a esa época, a ese tiempo. Me gusta esto, porque esto es como cuando usted compra el disco, vio, que viene con el librito... Claro, claro, exactamente, exactamente. Bueno, es muy interesante porque, o sea, se abre en tres, ¿cierto? Tríptico se dice. Tríptico, exactamente. Antes que lo abra, antes que lo abra le quiera hacer una pregunta. Diga, 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 diga. Permiso. ¿Por qué está el mito ese que dice, tiene que tocarlo abajo y meter el dedo hasta lo profundo? Si es muy profundo la cola, digamos, de la botella, es porque es un vino bueno. ¿Es verdad eso? No, en realidad... Fer me preguntó eso que le han preguntado a Fer Sisi. ¿Por qué? ¿Porque mete el dedo en algún lado? No, sé que le han querido ver si él es de buena... ¿De buen paladar? Claro. Bueno, no, en realidad hay muchas teorías sobre el culote de la botella. O sea, la más fidedigna, bueno, está desde el que te dice que lo hacen para que el mozo ponga el dedo acá así y sirva el vino. No, en realidad esto, el culote, está pensado para los vinos que tienen sedimentos, o sea, que tienen restos de uva dentro de su composición. Bueno, entonces, ese sedimento va cayendo, va precipitando en el fondo. Queda atrapado en los bordes. Claro, y esa es la cavidad cóncava que tiene acá, haces como una vez de vacío, entonces impide de que el sedimento suba. O debo confesar que cuando he ido a vinos del litoral, yo, por ejemplo, empiezo a buscar entre los tantos vinos que hay ahí, ¿no? Sí, sí. Y como un pavote voy metiendo el dedo para que la gente me vea y crea que yo sepa. Bueno, eso pasa mucho. Mucha gente, mucha gente. Más, hay gente que viene directamente y te pregunta, che, ¿y cómo es la botella? Claro. O sea, el hecho de que tenga este culote acá en el fondo no implica, Pablo, de que el vino vaya a ser bueno. Eso no te lo puede garantizar absolutamente nadie. Bien. ¿Está? Y como pasó que hablábamos la semana pasada con la botella de litro, que se dejó de fabricar porque estaba asociado a un vino malo, a un vino de segunda calidad, a un vino de baja manufactura. Es que vendían las granjas como barato. Exactamente, exactamente. Bueno, y sin embargo, la botella de litro es mucho más práctica para guardar el vino, para que se conserve el vino, porque al tener más superficie, el vino está más relajado dentro de la botella. O sea, que es mejor el de litro todavía. Es mejor el de litro. ¿Y por qué no empiezan a elaborar de litro, digamos? Y ya te vuelvo a decir, Pablo, porque están todas las matrices... 150 centímetros cúbicos. Bueno, quedó esa falacia de que el vino que venía en botella de litro era un vino malo, era un vino de baja calidad. Entonces, por eso se dejó básicamente de hacer. La botella de tres cuartos litros ya está súper enquistada en la sociedad. Y la forma de transportar también, porque es mucho más práctico en un pallet armar el de 750 que el de litro. Exactamente, exactamente. Claro. Y vio que vienen esos botellones gigantes de champagne, por lo general, no tanto de vino. Sí, sí, sí. ¿Le hace algún mal a la litra? No, en realidad, bueno... Que sea tan grande, digamos. A nosotros nos han pedido en varias oportunidades y teníamos para un festejo a fin de año los botellones que uno ve cuando termina el TC 2000 o cuando termina la Fórmula 1. Está bueno caer a una fiesta, usted cae alguno de eso y es el alma de la fiesta. Sí, llamás la atención, obviamente. Este espiola, dicen. Claro, tal cual, tal cual. Lo que pasa es que para hacer un botellón de eso, Pablo, tenés que tener... Vamos a probarlo. Sí, señor. Buena vida y salud. Muy rico, ¿eh? Es un vinazo. Riquísimo. Es un vinazo, es un vinazo. Muy bueno, muy bueno. Ahora, después te cuento un poco más, volviendo a lo de la botella, tenés que tener un convenio o un acuerdo con la cristalería para que te haga una botella de ese calibre, Pablo. Aparte, no nos olvidemos que las botellas de espumante o de champagne, como le quieran llamar, tienen que tener un grosor especial porque como hay tanta presión por el gas carbónico que hay dentro de la botella... Al ser tan grande, tienen que tener un espesor así. Exactamente, exactamente, exactamente. No tan grande, pero un poco más que lo que es la botella de vino convencional, digamos. Y ha sucedido en muchas ocasiones que cuando se pone el espumante dentro de la botella y el vino es de segunda... El vino, perdón. La bolsa del vidrio. El vidrio es de segunda calidad, explotan, explotan. Con el peligro, ¿no? Sí, todo el peligro y aparte para mí siempre es un dolor en el alma cuando se rompe una botella de vino o de espumante que no te puedo explicar porque es un ser viviente y aparte todo lo que hay detrás de la manufactura de un vino cuando es artesanal, como son los casos de los vinos que trabajamos en vino del litoral, hay mucho trabajo familiar, atrae mucho esfuerzo, hay mucho sacrificio, que una botella que se rompa la verdad que es una lástima. Es una lástima, es una lástima. Creo que hemos charlado, pero bueno, la gente se renueva. ¿Está mal, por ejemplo, descorchar y cuando cae, eh, se casa, se abrí? No, está mal eso, ¿no? No, 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 está mal, está mal, está mal. O tirarla hacia propósito a la suegra. Claro, sí, sí. Yo tengo unos cuantos amigos que hacen eso, que le apuntan al ojo de la suegra, de la nariz. No, no, pero yo digo, no, me refiero cuando cae el corcho. Sí, 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 claro, claro, claro. Arrojarlo, sutilmente. Bueno, por ejemplo, uy, perdón, a ver, préstame porque yo quería hacer... Bueno, a Fer esto nunca le va a pasar, pero bueno, viste y le emboqué encima. Te quise tirar el peluche antes y le pegué a la viga. Bueno, ahora le acerté con Fer. No, 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 está muy mal. Es más... Ferci. Sí, ya está perdido, no es que está mal. Hay que tener mucha precaución porque han pasado accidentes, no de pérdidas de ojo, por lo menos yo no he escuchado. Yo sí, pero... Conocemos uno, un compañero de la secundaria, Augusto, de esos gigantes, ha perdido un ojito. Por un estallido de... Por el chazo, sí. Bueno, bueno, sí, puede ser porque la presión que hay dentro de la botella, por eso siempre hay que estar con mucho cuidado, no apuntarle a nadie, no tirar para arriba porque puede romper algo, se descorcha, dejar salir el gas muy levemente, pero es de muy fea educación estar tirando... Sí, sí, estar tirando el concho a la vez. Cae en cualquier lado. Sí, no, no, aparte, Pablo, te voy a repetir, en una noche de festejo podés terminar en una desgracia o en un mal momento. Queda mal el momento. Estás cajando todo de risa afuera de casa. Queda mal el conejito, no. No, estás divino. No, 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 es fantástico. Seguimos. Fantástico, bueno. Bueno, volviendo a este vino puntualmente, Pablito, es un vino que está elaborado sobre la vera del Predelta del Paraná. Bien. Este vino está elaborado en una localidad muy chiquita antes de llegar a Paraná, que se llama Colonia Ensayo, allí están los viñedos, la gente de Finca Los Aromitos, como se llama la bodega. Muy cerquita de Rosario. Muy cerquita de Rosario, muy cerquita de Rosario, un emprendimiento familiar. Fernando y Noelia tienen estos viñedos y la bodega está en Crespo. Los viñedos están en Colonia Ensayo y la bodega está en Crespo. En Crespo. En Crespo, en Troleo, también. Muy linda localidad. Y, bueno, ellos ahí elaboran estos vinos. Tienen una línea exclusivamente de tintas, de uvas tintas. Este es un blend que, déjame contar, Pablo, el tema de lo que es el blend, que no es el lustramueble. Muy bien, Claudito. ¿Cómo está? Estuve picante. Bueno. Cuando dijo tintas, yo le iba a decir, no, no hacen blancas. Pero no. Claro. No venía el caso, quedaba medio pavoso. Bueno, el blend, la gente por ahí se piensa de que se hace, o cuando un vino tiene más de una uva dentro de su composición, la mayoría de la gente se piensa de que es porque lo hacen con lo que sobra. Con las obras. Exactamente. Cuando en realidad yo siempre, Pablo, pongo el ejemplo de una orquesta. Vos podés tener un muy buen pianista, un muy buen violinista y un muy buen guitarrista, por decirte algo. Los tres en forma individual tocan muy bien. Ahora, vos tenés que tener mano y tenés que tener calidad para que los tres toquen bien juntos. Tal cual, tal cual. Eso es lo que sucede con el arte del blend, con el arte de hacer vinos de corte. Tiene que ir en sintonía, digamos. Exactamente, exactamente. Bueno, este vino puntualmente tiene tres cepas. Nosotros tenemos vinos que tienen cuatro cepas. O sea, se puede hacer en realidad vinos de cantidades ilimitadas. El tema es que después puede pasar de que pierda la identidad, digamos, y que vos no sepas bien qué es lo que estás tomando. Pero siempre hay preponderancia de una de ellas. ¿En este caso? En este caso, el Tanat. Ah, el Tanat. El Tanat tiene mayor proponción dentro de este vino. Prácticamente un 50, un 60%. Ah, bastante, bastante. Sí, sí, sí. El resto es Malbec y Merlot. Y en breve, esta bodega va a incorporar lo que es la elaboración de espumante o de champagne. Así que lo estamos esperando, Pablo, porque es una gente que trabaja muy bien el viñedo, que lo cuida muchísimo. Y como dice un viejo proverbio del vino, lo que sale bien del viñedo, bien en la botella termina. Qué hermosa frase. Y con esa frase, por favor, recuerde las direcciones. No, ¿qué hace tomando cerveza? No sea ridículo. No, una falta de respeto. Una falta de respeto. Es artesanal también, porque tiene cerveza artesanal. Claro, sí, sí, por supuesto. Muy buena cerveza. Sí, 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 sí. Vamos a recordar las direcciones. Vamos a recordar las direcciones. Dorrego 1090, vino del litoral centro, mercado del patio, bloque 7, junto sabor y arte argentino. Nuestra binoteca online, www.vinodellitoral.com, envío a todo el país. Y bueno, creo que está al caer, Pablo. A esto está. A esto está. Vino del litoral Arroyito. Ya casi estamos. Gente de zona norte, a prestar atención que ya se viene. Así que estamos muy contentos, Pablo, con este presente. Nos van a entregar el premio Cuna de la Bandera. Muy bien. Por lo que es el trabajo que venimos haciendo, apoyando y acompañando a los artistas de nuestra región, así como haces vos, Pablo. Nosotros lo hacemos desde el lado del vino. Así que muy felices, muy contentos y agradecerte por el espacio que sábado a sábado nos da en Lo Vende Bum, amigo. Muy pronto también, espacio exclusivo, en televisión. No adelantemos demasiado. No adelantemos demasiado. Pero se viene algo muy lindo. No avivar el avispero, como decían los viejos gauchos. Pero se viene algo. Se viene algo diferente. Con mucha calidad, muy bueno. Sí, señor, sí, señor. Pablito, querido. Pablito, muchas gracias por todos. Brindis. Vamos a hacer un brindis. Y salud. Y nos vamos a la pausa. Con el conejito. ¿Cómo le podemos poner el conejito? Ahí está, que la gente participe. ¿Qué nombre le ponemos al conejito? Pausa y decida volvemos.